Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aquí noticias sobre Hatara Cruz Saiba Blanca. Como saben, el último capítulo emitido, el cuarto capítulo 14 de Manifest en Irvinaria, terminó con un gran clip hunt, desencadenando en, alerta de spoiler, posible muerte del glóbulo blanco. Después de eso, nos dejaron en paro. Aquí noticias sobre el regreso del manga. La edición 36 y 37 de este año de la revista Morning de Kotansha, previo el jueves que las células de Shigemitsu Harada e Izei Hatsuyoshi volverán a trabajar. El manga derivado de Call Black, Hatera Cruz Saiba Black, se suspenderá a partir del próximo número y regresará en el número 45 de la revista el 10 de octubre. Morning se realizará un nuevo capítulo en la revista una vez al mes después de que regrese el manga. Harada y Hatsuyoshi lanzaron el manga Morning y en la revista digital de manga Weekly Morning en junio de 2018. Kotansha publicó el cuarto volumen del libro compilado del manga el 21 de junio. El manga ha inspirado varias series derivadas como Hatera Kutsai Kin, Bacteria at Work, Hatera Kanai Taibo, Tales that Don't Work, Hatera Kutsai Bo Print y Hatera Kokesho Banchan, Late Let's at Work. Prontamente estos spin-offs serán subidos a este canal, así que si te interesa verlo puedes suscribirte, dale like si te ha gustado el video y ya no puedes largar, matame. ¡Gracias por ver el video!